Es que cuando marcas un gol fuera de casa tienes que ganar el partido, pero bueno, ellos han metido mucha presión, han jugado muy bien este partido y han marcado un gol al fin del partido, pero para mí pienso que es el resultado que debemos tener porque no hemos jugado este partido como debemos. Tenemos dos partidos en casa, hay que ganarle y después hay que pelear los tres partidos. Estamos en Champions, sabemos que los partidos se juegan con detalles y lo hemos visto esta noche. El punto bueno es que no hemos perdido este partido, salimos de aquí con un punto y vamos a pelear hasta el final durante los tres partidos que quedan. Sí, claro, sabemos que es muy importante tener a la afición con nosotros y ellos apoyan mucho y es la Champions. Hay que jugar todos los partidos a tope y marcar cuando debemos que marcar. Sí, sabemos que no va a ser un partido fácil y debemos descansar bien para pelear en este partido y ir a buscar los tres puntos.